¡Aplausos! ¡No amigo! ¡Hala de chiquilín! ¡Hala de chiquilín! ¡Muy merchandise que te pregaste! ¡Joder! ¡Los sueños me fallardo! ¡Ban a verlo como jugó! ¡S extensive elom Eigenio! ¡Fuero, fuero! ¡Fuero, fuero transferred! Ese no falla ya, ahí hay... Tuvíete un poquito, ¿verdad? Tuvíete de la protesta, ¿verdad? Mira el modo de que ahora no te pierda? Ahí para yo, ahí. ¡Sale! ¡Vamos allá! Fue con la internazcam", ¡Y la internazcam! ¡Fue con la internazcam! ¡Papá, apá! ¡Papá, apá! ¡Papá, apá! ¡Dale, dale! ¡Papá, apá! ¡Gracias! 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 ¡Oh, vas a ver! Buenas noches ¡Coletiva! ¡Oh, ven! ¡Coletiva! Yo quiero entre nueve noches ... ya quiero entre cuatro, ahora con otra, con otra silla ¡Vamos, pollito! ¡Métela, pollito! ¡Métela, pollito! ¡Métela, pollito! ¡Métela, pollito! ¡Métela, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡87 y 88! ¡Esto no tiene 19 de mil! ¡Esto son 3 países ricos! ¡Buenos 10! ¡Métela, pollito! ¡D ¡Bravo! ¡La cuba a lo más que le da a la tabla! ¡Toma paga! ¡Vamos a la recuperación de los empresarios! ¡A mantener el movimiento de la campana! ¡Viva, venga! ¡Cuidado bien lo ve! ¡Y el que se ha sorprendido al centro de Oplejo será sancionado! ¡Venga, ponocha de nojo! ¡Venga, ponocha de nojo! Por aquí es rojo, por allá, por allá, a ver. Ahí hay tiro, son cinco ya, ahí hay tiro, ya. Ahí estoy, lo que va a ir. Outside, big. No, 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 no. Ahora sí hay rojo. Viste cómo la ha metido. Ahí se atreve a fallar. Ahí va a meter los dos ahora. Sí, sí. Sí, sí. Ahí se atreve a fallar. Ahí se atreve a fallar. ¡Eso fue! 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 No, 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 no. La acción de la rocesa continúa en el próximo viernes a las 7 de la noche. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Plaza CUP, la subjetora CDPGV en el próximo viernes. Oye, tienen que meter los buenos tiraduras, ellos vienen a la espalda, ellos vienen a la espalda, tienen que dar la espalda. ¡Aquí están! ¿Esta es la espalda con el pollo? ¿De una vez? ¿Esta es la espalda con el pollo? ¿De una vez? ¡Pampo el pollo! Los mejores tiradores. ¡Ey, ya llego el pollo! ¡Cantando! Tiene que meter la bola a 100 veces. No vamos a tener un mito del Bolívar. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¿Cómo pasa este mundo? ¡Rabuzeros! ¡Que no vaya la bola en el último pie! ¡Vaya ya! Pero ya lo tiene que sacar más. Claro que va a sacar la bola. Lo mejor ya va a sacar, porque si no... ...sacen la bola en la fiesta del TV. ¡Vamos a dar la cancha! ¡Vamos a dar la banda! ¡Vamos a dar la banda! ¡Vamos a dar la banda! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Sacaba chiquito! ¡Sacaba chiquito! ¡Porque pica bola el chiquito! ¡Vamos a quitar ese juego ya por tres! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se asustó!